Y hoy vamos a ver una estructura que está muy relacionada con el mundo de la pasiva, de hecho casi siempre se ve primero la pasiva, después se suele ver la pasiva personal-impersonal y a la vez se suele ver este otro que es el have something done. Ya veremos por qué se llama así, ¿vale? A veces también lo vais a conocer como la causativa, the causative, ¿vale? Es una estructura muy, muy utilizada en inglés, pero se utiliza para una cosa muy específica, vamos a verla. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Tenemos una frase como painters are painting my house, ¿vale? Lo primero de todo es que en esta frase si os fijáis el sujeto que es painters es algo muy obvio y eso es algo súper importante para esta estructura, ¿vale? Porque el sujeto realmente no nos interesa, pero no porque sean pintores, sino porque se presupone que quien pinta en mi casa van a ser unos pintores, ¿vale? Si yo quisiera decir, por ejemplo, mi hermano que es profesor está pintando mi casa, pues igual sí que lo quiero poner, pero decir que hay unos pintores que están pintando mi casa, pues es como demasiado obvio. Entonces, en lugar de utilizar esta estructura en activa, donde vamos a tener el sujeto al principio, vamos a cambiarla y vamos a utilizar esta estructura nueva. Luego, vamos a tener un tiempo verbal, el are painting, ¿vale? Este verbo nos va a decir primero paint, el verbo en sí, la acción, y también de aquí vamos a aprovechar para sacar el tiempo en el que está. En este caso es un presente continuo. Y también vamos a tener siempre un objeto, ¿vale? Este objeto va a ser ese famoso something, ¿vale? Hay un sujeto que está realizando una acción sobre un objeto. Y suele haber una información añadida que la vamos a sacar de aquí, del mine, para saber el owner, quién es el dueño de ese objeto, para qué. Ahora lo vamos a ver, que es que lo vamos a necesitar. ¿Vale? La estructura, pues como ya he dicho, es el have something done. Y este nombre de estructura es el que me va a decir cómo se forma. Entonces, lo primero de todo, vamos a necesitar el owner. Es decir, el nuevo sujeto de estas frases con el have something done, el nuevo sujeto es este owner, que hemos sacado un poco de aquí, ¿vale? Al decir mi casa, el sujeto nuevo voy a ser yo, ¿vale? Porque si es mi casa, soy yo. Bien, el have lo vamos a tener que poner en el tiempo que esté arriba. Por ejemplo, en este caso es un presente continuo. Pues tendré que poner el have en tiempo presente continuo. Este objeto es lo que vamos a colocar como el something. Y luego, la acción, que en este caso es paint, nos la da con el done. Es decir, sí que tengo que poner la acción, pero nos pone done, no do. Es decir, hay que ponerlo en participio pasado, en la tercera columna. Es decir, que esta frase nos va a quedar Sí, si la traducís, queda rarísima. Yo estoy teniendo mi casa pintada. ¿Se puede traducir literalmente? Sí. ¿Queda rara? Totalmente. ¿Vale? Entonces, esto es mejor que lo pensemos en inglés. Y vuelvo a repetir, es un ejemplo muy específico. No puedo poner en esta estructura cualquier frase. Tienen que ser frases en las cuales tengamos ese sujeto obvio, tengamos una acción y que esa acción repercuta en un objeto. ¿Vale? Entonces, en ese caso, lo vamos a poner así. Hombre, posiblemente, en español pondríamos, me están pintando la casa. ¿Vale? Porque no es lo mismo decir que estoy pintando la casa, que parece que la estoy pintando yo, que me están pintando la casa, que se presupone que son pintores. Entonces, se parece mucho a ese, me están pintando la casa, nos están pintando la casa, etc. Vamos a ver algún ejemplo más, no os preocupéis. En este caso, como es una reparación, pues viene un handyman, ¿vale? Un manitas. Entonces, el manitas, que ya se presupone que la reparación la va a hacer un técnico, un manitas, ¿vale? Va a hacer una acción, reparar. ¿En qué tiempo? Con el will. Un futuro con will. ¿Sobre qué objeto? Sobre un frigorífico. ¿Quién es el dueño, entre comillas, de ese objeto? Mi hermana. Tengo toda la información necesaria. Y es un tipo de oración que se presta a esta estructura. ¿Vale? Porque se presupone que, claro, que va a ser alguien que sabe reparar frigoríficos. Entonces, nada, hacemos lo de antes. El dueño, my sister. El have, en este caso un futuro, will have. La cosa, fridge. Aquí añado her fridge, porque claro, como es el de mi hermana, acordaos que en inglés es muy típico poner el posesivo, en lugar de decir, my sister will have the fridge, mucho más normal el poner el posesivo. Y luego, la acción, repair, en tercera columna, como regular, pues repaired. My sister will have her fridge repaired. ¿Qué la queremos traducir literalmente? Mi hermana tendrá su frigorífico reparado. ¿Qué queda mal? Sí. ¿Qué quedaría mejor? A mi hermana le van a reparar el frigorífico. Mejor. Pero, claro, si intentamos hacer esa frase de a mi hermana le van a reparar, la traducción no nos va a salir parecida a esta estructura. Venga, un ejemplo más. A technician fixed the computer. Bueno, pues otra vez, el ordenador, si lo va a reparar un técnico, pues bueno, pues algo obvio, ¿no? El verbo es el fix, que está en pasado. El ordenador es la cosa. ¿Y de quién es el ordenador? De ellos. Me ponen un adjetivo posesivo, por lo tanto sé de quién o a quién pertenece este ordenador. Bien, ¿cómo nos quedaría pues? They, este there, me está diciendo, ojo, que el sujeto es un they, lo pongo, they. El verbo have, ¿en qué tiempo? En pasado, had. ¿Cuál es la cosa? Their computer. Otra vez os recalco el tema del posesivo, ¿vale? Podéis poner they had the computer, pero es mucho más típico poner they had their computer. Y el verbo fix en tercera columna, que como regular va a ser también con la ed, ¿vale? They had the computer fixed, ¿vale? Ellos tuvieron su ordenador reparado. Que no, que queda rar uno. Vale, pues nada, vamos a ponerlo de otra manera. Les repararon su ordenador, ¿vale? Esto queda mejor, ¿vale? Entonces, bueno, he puesto solamente tres ejemplos. Yo creo que con eso se puede entender más o menos bien. Aún así, mi intención es hacer un vídeo para poder practicar estas estructuras. La verdad es que la estructura se utiliza mucho en inglés. Es decir, si se dan las condiciones para utilizarlas, es muy normal el usarla. Entonces, esta estructura la tenemos que saber. Sobre todo, reconocer. ¿Vale? Porque a lo mejor en un examen oficial nos intentan hacer un reading donde haga una estructura de estas. Tengamos que entender bien lo que pone. Porque según lo que nos dicen, nos van a preguntar de una manera o de otra. Para que la respuesta sea una o sea otra. ¿Vale? Y también ya si podemos utilizarla, pues mucho mejor. Si podemos utilizarla, por ejemplo, bueno, hablando ya sería una locura. Pero si podemos utilizarla, por ejemplo, en un writing. En fin, ¿vale? Que tenemos algo de tiempo para irlo pensando cómo hacerlo. Perfectísimo. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Os prometo que os hago un vídeo para poderlo practicar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.